Bueno, pues esta es mi rosa del desierto en verano y esta es mi rosa del desierto ahora. Te voy a contar qué le ha pasado. Bueno, pues que la rosa del desierto es una planta muy delicada, lo sabemos todos. Pero yo no me esperaba esto porque nunca me había pasado otro año. Ni siquiera fue con el frío del invierno, ha sido con el frío del otoño cuando empezó el viento y las lluvias. Empezó a perder un montón de hojas, pensé que era una cosa, después llegué a la conclusión de que era otra y bueno, pues se ha quedado así. Prácticamente sin hojas y la otra más pequeñita pues está incluso peor. Así que te voy a contar qué es lo que creo que ha sido y cómo lo puedes solucionar. Vamos a ver el vídeo. Hola a todos, estamos a principio de octubre y mirad lo que le está pasando a mis rosas del desierto. Las salpicaduras que veis es porque le he puesto un antihongos. No sé si tiene hongo, no sé qué le pasa sinceramente. Se le han empezado a caer muchísimo las hojas a las dos. Las he metido dentro porque han bajado muchísimo las temperaturas, ha empezado a llover muchísimo también. No quería, están muy encharcadas la verdad, muy llenas de agua. Entonces le he puesto antihongos a esta y a la otra no porque no le veía que tuviera las hojas tan afectadas. Pero voy a ver qué pasa. Voy a permanecer a la espera. Quería grabaros esto porque más adelante quería enseñaros a ver qué es lo que ocurre con ellas. Como veis, la grande es como que ha parado un poco de perder las hojas y esta pequeña es un poco que está peor. Pero eso, voy a ir contándoos qué es lo que le pasa al final. Veis que tienen las hojas como mal. Y lo que ha ocurrido exactamente es que ha empezado a llover muchísimo. Ha empezado a hacer muchísimo viento y muchísimo frío de repente. Ha sido como de la noche a la mañana. Entonces lo que ocurre es que sus hojas en la parte externa empiezan a ponerse primero amarillas, luego más oscuras y finalmente la hoja se debilita, se cae. Yo, por ejemplo, las estoy quitando. ¿Por qué? Porque he leído por ahí, he escuchado en algún vídeo que esto pueden ser hongos que empiezan en la parte exterior de la hoja. Porque, bueno, la verdad es que están muy encharcadas. Entonces he pensado que podría ser eso. Que pueden ser hongos que estuvieran en la parte de fuera de la hoja y después van avanzando hacia adentro. Si no quitas las hojas de la rosa del desierto, esta infección de hongos se puede extender hacia el tallo. Esto ya me pasó hace tiempo. No quité ninguna hoja, dejé que siguiera su curso natural y al final perdí a la rosa del desierto. Entonces, bueno, pues quería deciros que a mí me ha funcionado ir quitándole las hojas poco a poco. Y al final, bueno, pues lo que he conseguido es, creo, parar un poco la infección. Ahora os enseñaré cómo están. Bueno, pues esta es la situación actual de mis rosas del desierto. Parece que he conseguido parar la caída de las hojas. Como veis, esta ya lleva por lo menos dos semanas sin que se le caiga ninguna. Y bueno, se ha quedado bastante, bueno, pues sin hojas, ¿no? Pero parece que aquí, parece que le quieren salir unos brotes, no sabría decir. En esta, por ejemplo, quizás sí que se ve más claro. Aquí, aunque esta hoja, mirad cómo está. Voy a esperar y si no también se la quito. Pero, pero esta es la situación. Parece que sí, que se ha parado en la caída de las hojas. Y bueno, pues ahora ya están dentro, a resguardo. Aún así no estoy muy conforme porque, mirad, esta hoja que le está saliendo parece que está un poco torcida. Y cuando hay una hoja así tan torcida, lo que indica es honguito. Pero vamos a ir viendo, os voy a ir contando cómo va su evolución y ya vemos qué hacer con ella. Bueno, y ahora vienen las preguntas más importantes. ¿Qué hacemos con nuestra rosa del desierto en invierno a la vista de lo que está pasando? Pues yo te diría que en invierno lo que tienes que hacer es que traslades a tus rosas del desierto al interior. Yo las tengo dentro de casa, en un lugar muy soleado y prácticamente no las riegues. Pues rígalas cada 15 días, cada mes, en el caso de que el clima sea muy seco. Quizás, pues eso, si ves que tiene un sustrato muy drenante y todo, pues lo que puedes hacer es regarlas cada 15 días o cada mes. Pero no te preocupes en exceso de ellas. O sea, déjalas yo el invierno pasado y el anterior las he tenido dentro de casa sin ningún problema. Las recogí antes de que pudieran pasarle lo que les ha pasado este año, antes de que empezara el frío y en las lluvias y tanto viento. Y han pasado el invierno fenomenal. Otra pregunta bastante recurrente y que nos solemos hacer, la gente que tenemos rosas del desierto, es cómo cuidar estas rosas del desierto en las macetas. Pues yo creo que es el mejor lugar donde puedes tenerlas, porque esto te va a permitir cambiarlas al interior durante el invierno. Si las tienes sembradas fuera, en el exterior, en el suelo, van a sufrir. Van a sufrir heladas, van a tener problemas. A ver, siempre que las tengas a la intemperie va a pasarles eso. Es una planta que le gusta mucho la sequedad. Entonces, si tienes un invierno frío, lluvioso, con encharcamientos, todo esto no le gusta nada a la rosa del desierto, porque como ves, tiene un tronco súper carnoso, lleno de agua. Entonces, eso las destruye. Y cuidar las rosas del desierto en maceta es lo más fácil, porque te las llevas al interior de la casa. Y aquí enlazo con la siguiente pregunta, y es ¿cuándo llevar a mi rosa del desierto al interior? Pues yo te diría, como ha pasado este año, llevarla en cuanto empiece el frío, en cuanto empiece el viento, las lluvias constantes. Cuando hay un cambio brusco de temperatura, lo mejor es llevarlas al interior, porque así no le afectará y no les pasará como les ha pasado a las mías, que las he tenido durante un tiempo a la intemperie, cayéndole la lluvia, además bastante fuerte y de forma bastante insistente, de la noche a la mañana y han sufrido, pues esto que te estoy contando, ¿no? Que, bueno, pues están perdiendo las hojas y están sufriendo. En cuanto haya un cambio brusco de temperatura. Y otra pregunta que también solemos hacernos es si la rosa del desierto pierde sus hojas durante el invierno. Y yo, por mi experiencia, debo decirte que no en el caso de que tú las metas al interior antes de que el cambio brusco de temperatura se produzca. A mí, los años anteriores, no me ha ocurrido esto que le ha pasado a la rosa del desierto este año. Y esto ha sido porque las he dejado fuera demasiado tiempo cuando ya se había producido el cambio de temperatura. Teníamos el verano, hacía calorcito, estaban así de bien. Y, bueno, pues estaban fenomenal. ¿Qué pasó? Que otros años he cogido y en cuanto he visto que hacía ya más frío, que iba a hacer más frío, que iba a empezar a llover, las he metido en casa. Este año he dejado que pase el tiempo, no las he metido en casa y es entonces cuando les ha afectado el cambio de temperatura y la lluvia, cuando ha empezado a perder la hoja. Si no, otros años no tiene por qué perder las hojas. Si empiezan a perder las hojas, yo creo que es porque les ha afectado de una manera o de otra el cambio de temperatura. Así que nada, cuídalas bien, mételas en casa antes de que se produzca el problema y ya verás cómo va bien. Yo te diré que también hace como 3-4 años perdí un par de rosas del desierto porque no las metí en casa, las dejé fuera, se pudrieron absolutamente. Eso sí, decirte que si estás en un clima lluvioso, frío, que en el que haya heladas, todo esto, aunque protejas, para mí es la suculenta más delicada de todas, creo. Creo que no se me olvida ninguna, pero incluso teniéndolas protegidas donde tengo otras suculentas, a la rosa del desierto le ha afectado el frío, las heladas y todo. Mientras que la mayoría de mis suculentas aguantan muy bien el invierno. Bueno amigos suculentos y suculentas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no tenéis rosa del desierto, corre a por una porque ahora es la mejor época para comprarlas, ahora es cuando están más baratas y después en primavera es cuando nos van a dar más flores. Es una planta, aunque delicada, muy bonita, es preciosa cuando empieza a tener sus flores, es maravillosa. Así que corren por ella, que vas a pillarlas ahora a muy buen precio. Otra cosa, tengo otro vídeo en el canal sobre cómo cuidar la rosa del desierto, así que si te apetece, pues vete a verlo. Y ya lo último que os cuento es que he estado pensando todo esto de cómo hacer una comunidad en la que por ejemplo vosotros me mandéis fotografías y yo pues os cuente, os solucione, os intente dar una respuesta a los problemas que tenéis con vuestras plantas y sería una especie de suscripción mensual. Decidme por aquí en comentarios qué os parece, si a vosotros os llama la atención, si no, y empiezo a ponerlo en marcha. Porque la idea de tener un grupo de gente con la que poder tener un poco más de interacción y poder ayudaros con todo eso que le pasa a vuestras plantas, pues la verdad es que me llama mucho la atención, me atrae muchísimo. Así que encantada, si os apetece, vamos a por ello y seguimos construyendo la comunidad. Os veo la semana que viene y un beso para todos. Bye, sed muy felices. Y ya está.